¿Cuál es el premio de la Afición? Pues bueno, al final, satisfacción. Es un premio que yo toco a la afición y eso es porque han visto que has hecho un buen trabajo, que has estado bien y que al final es una recompensa a ese trabajo. Sí, ahora sí. La verdad que empezamos bastante mal. No iban muy bien las cosas, pero sí que es verdad que desde el cambio de entrenador había un cambio total del equipo y las cosas que estamos haciendo muy bien. Bueno, buscaba ayudar. Ya cuando venía intento ayudar al equipo, aportando ayuda en la arena y eso es lo que estoy intentando hacer. El jugador referenciando no lo sé, pero bueno, lo que intento hacer es ayudar y que sea beneficioso para el equipo. Siempre es complicado, pero bueno, creo que estamos en el buen camino. Tenemos que seguir con este dinámico, con este trabajo diario que estamos haciendo que después se refleja en los partidos y bueno, ojalá podamos seguir con nuestros resultados de este último mes, que la verdad que han ido muy bien. Muy bueno que bien sabe ser futbolista, ¿no? Al final es lo que siempre he enseñado de pequeño y bueno, poder cumplirlo al final sabe muy bien. Pues nada, que sigan viniendo y apoyando y que bueno, que vamos a seguir trabajando para pelear a estar ahí arriba y conseguir el objetivo final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!